Música Aquí están las personas que más saben de la salud en nuestro departamento, los decanos de las universidades, los epidemiólogos, el personal que de una u otra forma necesitamos, como los llamo yo, los sabios de la salud, coordinados por dos excelentes profesionales de la salud, la doctora Dilian Francisca Toro, médica, reumatóloga y con un gran conocimiento en el tema epidemiológico, y el doctor Sócrates Herrera, un científico dedicado a la investigación, un inmunólogo que hace parte de este selecto grupo. Quiero manifestarles que todo esto que hacemos es para trabajar por la salud de los vallecaucanos, para detener la expansión del coronavirus, y que ustedes sepan que día a día estamos trabajando en las diferentes mesas que hemos constituido para que la salud de los vallecaucanos podamos cada día responder, para que cada día tengamos la tranquilidad de que desde todos los puntos estamos liderando procesos para que este coronavirus no nos gane la batalla, nosotros se la vamos a ganar. Pero necesitamos de ustedes, necesitamos que cada uno de los vallecaucanos entienda que solo el aislamiento nos da la posibilidad. Es lo que todos estos médicos, todos estos sabios de la salud, como los he llamado yo, dicen hoy. Ellos van a trabajar, van a conformar grupos, se van a dividir en diferentes temas específicos, pero todos dicen, esto solo lo contenemos. La cura del virus está en la responsabilidad que tengamos los vallecaucanos en aislarnos. Bueno, primero va a haber un grupo que tiene que ver con la parte epidemiológica, o sea, todo lo de salud pública, además de los infectólogos, que nos van a hacer unos nuevos protocolos, porque queremos hacer protocolos para nuestro departamento, para que podamos lograr identificar más rápidamente a las personas contagiadas, queremos que haya una contención de la epidemia, y por supuesto mirar el tratamiento que podemos dar en estos momentos que tenemos esta crisis que nos está afectando a todos los colombianos y por supuesto a los vallecaucanos. La segunda cosa es que vamos a trabajar en la bioseguridad del personal de salud, es decir, cómo deben de estar muy bien seguros ellos con sus batas, con sus mascarillas, lo que necesitan para poder lograr que ellos estén seguros y nos puedan seguir atendiendo en esta epidemia. En eso pues vamos a trabajar articuladamente para que muchas personas quieren donar, muchas personas quieren aportar y pues en eso vamos a estar, que yo creo que eso es bien importante. La otra cosa es de poder lograr que haya el número de camas, y el número de camas para aislar a los pacientes graves, y número de camas de cuidados intensivos para tener a los pacientes ya críticos y muy graves. Nos va a hacer falta más o menos mil camas, es lo que estamos estipulando que puede faltar, y ya precisamente por eso se va a adecuar la clínica de Salucop, que no estaba haciendo nada, se va a adecuar para que podamos lograr tener más camas, y se va a expandir probablemente al centro de eventos Valle del Pacífico para hacer unidades también allá o camas disponibles para tener en cualquier momento que necesitemos. También hay muchas personas, y yo tengo que decirlo, que están ofreciendo unidades de cuidados intensivos, médicos que tienen, o sea, todo el mundo está muy comprometido y muy solidario en este tema. La otra cosa importante que tenemos que hacer es lograr que haya muchos voluntarios, porque hay mucha gente que quiere ayudar, que quiere apoyar, pero es la atención al usuario. La gente se queja porque llama y pues están colapsadas las líneas, entonces vamos a hacer un grupo de voluntarios para darle a la atención ciudadana, para que la gente pueda llamar, le puedan contestar, y hay muchos médicos que van a estar haciendo el trabajo de contestarle a las personas, aclarando muchas dudas que se tienen, pero también con un protocolo, que se va a hacer acá con los infectólogos, con un protocolo, cuáles son los que hay que irle a tomar el examen o no. Vamos a intensificar el número de pruebas y además se va a lograr que se certifiquen otros laboratorios, no necesariamente de Bogotá, sino nosotros acá en Cali, que podemos hacerlos, para que aumentemos el número de pruebas, sepamos cuáles son los que están infectados y así de esa manera poder aislarlos y contener la epidemia que estamos teniendo.